Yo, 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 empezamos pocos pero quedamos los reales Ese buen verdad de Madrid es lo que vale Claro que si tronco de verdad estamos los reales Y ahora en las finales llegan gordos retrasos mentales Problema, voy a estamparte una tarjeta en la cara Bajara, eres un niño probeta El Mauri le apetece hablar de tus tetas y de tus mofletes Que toda china juega a las colchonetas No te compares, no me toques los cojones Solo se escucha en silencio el ruido de estos leones No me compares en mis oraciones Lo vas a pasar peor que un violador en las peor de las prisiones Esa es la diferencia exacta, voy a partirte entero Solamente pa' tu trasero Este ruido que te pasa, acaso es que no me esmero ¿Qué pasa? Que Aljado no reconozca, le ponga alguien bueno Voy a superar de minuto contestación Solamente pa' demostrarte que Mauri es el mejor Voy a arrancar tu tripa solo pa' sonar hardcore Eres un puto Volkswagen, te timan con tu motor Y no voy a llegar a la recta final Al final tú perderás, puto niño probeta ¿Qué pasa? Tu madre con incesto, incesto en tu puta canasta ¿Entiendes? La diferencia, puto subnormal El puto Mauri solamente suelta el rap real Tú no eres un bucat ibero en chaval Estás más jodido que el coche de los pica piedra corriendo por el Dakar No, 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 no Eso es la diferencia de rapear de verdad Con calidad en el track, en verdad soy imparable Jado, yo es que no quiero aguantarte Diendo esos mofletes quiero follarte O después si eso será amable Hazme posturita, puto besugo Basta de tanto vaso Yo soy el vástago y soy tu verdugo Voy a sacarte el jugo porque siempre perduro En Alicante con esas estructuras lo llevas duro No intentes cortar lo que no tienes, comerás mi pene No tienes tronco que te muestro en level El puto Mauri de verdad es lo que tiene El día que me pongo en serio estoy hasta en tu ADN Esa es la diferencia, así me dan réplica El Mauri con la matemática, tu madre histérica Yo te supero en técnica Y tú serás otro niño como fletes para sacarlo en réplica A mí me da igual si tú eres un tenutrio Que tú hables de Rajoy no es muy lógico Porque él va a bajar los impuestos El día que tú dejes de ser un alcohólico ¡Faña! ¡Faña! Un rapero traigo estructuras de acero El mister cualquier cosa de las nifas Los mendigos como tú no se les grita Se les ve y les mete una paliza Eres un paque movimiento y no tienes talento Te voy a explicar porque yo te supero en aspectos Sabes que en verdad la mierda que te he suelto Ya te mata en acta Porque tú tienes el hígado y reviento hasta tu páncreas Vas a sufrir con tus órganos Sabes que en verdad eres el triste que no se besa Ni con un muérdago Eres un muérdago Voy a poner una bomba en tu cabeza Que creo que es un archipiélago Hermano te paso el brazo Sabes que en verdad esto es el muro de raza Donde me partes el bazo Con la piba me te pasa Pero como eres un coñazo Siempre te dan carabazas Mister ego Yo soy el mejor de Madrid y lo demuestro en este juego Voy a explicar que mis cílevas son gordas Eres un borracho Te faltan estrofas A mi me da igual si te he suelto bombas Solo puedes ganarme porque no están a mister en primera ronda Si te pito te lo voy a explicar Sabes que en verdad la mierda tronco Y tú eres un toncito A mi me da igual tronco Si tienes complejo De ser dios no eres el boss En big box Tú te quedaste en mosquito Hermano es la putada Sabes que en verdad yo te clavo la daga A mi me da igual si el mister En su puta parrafada se inventa una nueva rima Las respuestas preparadas Respondiendo todo Puto hipócrita Tu rima no tiene lógica Esto es hipica Sabes que en verdad Tú dices que me asaltas con el cuchillo Pero yo soy el asesino en serie Que está al final del pasillo El puto Ato es un portento Estados atentos Ha llegado la masacre en un momento Tú tienes 20 tacos Y la verdad es que es un lamento Que estés tan poco subido Como tus hormonas de crecimiento Voy a ir mazo a saco Contra el tonto Que se cree el mejor Eres la versión adulta Del niño del resplandor Voy a ir tu a saco Eres un puto desastre Que ni alta a tu lado Es el primo de Casper Aquí no hay quien viva Aquí no hay quien viva Con tanta rima arrepentida Me cago en puta madre Que te hunda Así es como lo hacemos Puto toyaco Te vas a segunda Eran dos patrones Por cierto Eres un mierdas No eres active hockey Tu cerebro funciona Igual que sus piernas Y vas a aprender Lo que hace Bruce Lee Con cuatro en un chaco Y en la boca Que el maurí te zumba A tomar por culo Yo fluyo como R de rumba Esto eso no es anime Pero creo que tú eres Bulma En una puta asociación Con cuatro pajilleros Mirando tu vulva Y así va callando un poquito Empieza a respetar La clavo a la de tres En serio Tronco Vas a perder fe Quieres hablar de anime De verdad men El problema es que tú te vís Los vídeos de porto hentai Subtitulados en japonés Amigo Tú te venifas Es un mierda Te crees que vas fumado de grifa Yo soy extraordinario No es que tenga un amigo imaginario Es que ya no tiene amigos Porque todos Quiero que te cobran con tarifa Este pavo Esta mierda Es que las vivas No le hacen la del Matrix Le hacen el salto de Edgar El partido que va al agua Lo entiendes tú Mini Davut Y no puede Contrarse agua Son muchos Y a muchos Se les va a poner pieza Por cajado Le faltan muchas luces Llama a Endesa Vas que es la nueva promesa Y le prometes a tu madre Que nunca vas a probar Más mayonesa La situación son dos Te voy a golpear con un intasco Mientras suena el beatbox ¿Qué te pasa maricón? Eres un puto rácano Tu plan es comer doritos Y filipinos el sábado No sé qué coño hablas de Vierre Tú eres el resultado de la grasa de JR Y hablas de Vierre Que se está grabando Me cae de puta madre Es un beat gratuito Y a ti te estoy insultando El pifo No me tiene a mí pagando Nada retrasado Me lo habla el que tiene 5 meses extorsionado Pero si te llevas grabando Como un niñato Y así te das el parles Lo de Almería no te va a salir barato Voy a hacer un impacto ¿Qué me estás contando? Te voy a explicar la definición de hardcore En verdad yo ya te espanto Yo no me hincho a sandía Si tú te pillas el pedo Viviéndote una jodida Sandy Cruz Trampo Eso es muy triste y cero cero Sin alcohol Pero no como tu obesidad Yo tengo el control de este huevo Tú eres grave, sen Quería decir el Kun Agüero Yo soy Silva Definto el Master City Gana de nuevo Saca ese trago a pasear A este pavo yo le mato Está hablando de mi padre Este jodido Toyaco Tu padre se fue a buscar tabaco Y volvió con cáncer Lugo pasee Vistiendo solo con dos trapos En un mar de dudas Con lo gordo que estás tú te ahogas Pero en un mar de angulas Mi madre me quiere Porque no soy una parguela Tu madre pensaba que tú eras Un puto quiste en la cadera No sé qué está pasando No sé qué está pasando Te parto las piernas Yo soy Rambo Los de Grata es nigeriano Es el comando Un puto niño que está alcanzando Y que es un puto cardo Dentro de mí te no ha rácido Tú estás andando descalzo Echeto a tu vientre Ay tu madre es ya queira Y hace guaca con la leche entre el vientre Y te ha dado una panza El Mauri de infinidad Toyaco Tú no tienes calidad Tienes calidad pa' catar platos Así es un nuevo pesto Para master chef El ancestro del repés Yo te meto la del 103 110 Y veces te voy a decir De escupideces Sí, vas a acabar durmiendo entre peces Este pavo ni me jode Estás mazo de bizco Te estás girando el abdomen ¿Qué te pasa? El negro el Mauri sí te jode Yo te estoy rimando con lo de Venga, haz laderotes Mira, eres un subnormal El negro es el pavo Que se joda a tu padre Cuando su madre no está Te voy a encerrar Entonces una puta cuchilla El Mauri te va a insertar No te las tetas ¿Qué te pasa? El Mauri ya te aprieta Hijo de la gran puta Te hago la tivo cepa Este pavo se apunta Una clase de hacer croquetas Y se comió los ingredientes Antes de hacer la receta Ya Dice El puto moro de mierda El que va para mi albuerzo En verdad tranco A veces te miro Y eres un engendro En verdad lo de tu canal Tiene mucho esfuerzo Porque ya me jodería A mí tener que subir Videos en los que yo pierdo Ando Le doy a las notificaciones Y denuncia a los de internet Porque tu canal Para las hojas de reclamaciones No sé Tienes un problema Hermano, soy muy grande No te mereces mi presencia Para que te joda el padre Respio Eh, tus rimas son muy capullas Un niño rata Haces un free conmigo Mauri, la batalla es tuya Ay, qué triste el niño rata El Mauri ya te peta O a tomar por culo imbécil Yo te exploto Soy la ETA Anda Es un municipio A tomar por culo Sabes que en verdad La mierda del municipio Hablas de eso Yo te hago un reinicio O el problema de las venas El nacimiento Tú y la tu madre Le provocó un suicidio Y a ti los niños Tú me ves Yo te veo los dientes Que es una mezcla Entre books Bonnie y Ronaldinho Cámbiate de dentadura O a Vidalden A ver si lo haces bien Última A mí me da igual Si el Mauri A ti ya te peta Tú eres el típico hombre Al que le dan una piruleta Y a la media hora Acabas y cazontillos Dentro de una furgoneta A ver, a ver, a ver Mira, mira A ver si pillas bien el beat Mira, mira El beat se pilla Bien de largo Porque eres más arítmico Que Belén Esteban Bailando sin tango Si es que yo te escupo el hardcore Ha venido el puto Mauri El caniche Con tres te galgo Largo antes que te pille Yo soy importante En serio, loco Tengo trompa de elefante Tu peinado me parece impresionante Tu madre te puso un tajón en la cabeza Y te cortó el pelo restante Me tratan de interrogante Y por eso te estoy follando el culo Y medio en Madrid Está espeluznante ¿Me entiendes, tronco? Esto es matarte Jaque mate El vaso de Chupito No puede contra este saque Parece un cubo de Rubik Esto es muy fácil Yo soy cubo de Rubik Tu mente cubo de sal Esto es sacarte de la pista Alquimista Tu puto confesionista Y tu juguete roto Pero yo sigo invicto Porque tú eres un fira Y yo el domador del chico Te voy a reventar el fierosfira Que no puedo Voy a hacerlo guapo Te controlo con miedo Con pretensiones Yo rompo tus tendones Un normal Te voy a enseñar a explicar Lo que es rap Lo que tiene puto Tu poco futuro Es su puta situación laboral Si no sabes de rap Tú eres tan agresivo Por las hostias de papá Ay que penita es la que se le iba la pinja En serio El puto Mauri Como un pavo A ti te pincha Jesús Cristo Tu madre tenía traumatismos Porque tu papa la malo Y le va el machismo Esto es reventarte El hip hop En serio Eres duro Y te hago bullying Es un tipo Venga hermano Que eres una puta mierda Tu padre se fue a tu hermana El problema es que tú lo viste Tras la webcam Eso es más triste Estaba en internet Estos flows de verdad Pero me No lo violaban Claro Ahora yo te doy por culo El hip hop No mola Vente que te llevo Un tres uno Se que soy yo por culo En serio Afrodita Te fue a aquel dios de puno Ya hay marea En mi boca hay un tridente Y en la tuya una litosa Es para matar a la ni una europea Se que matarte No lo veas Eres un abogito A una piste Sanandea Se ha ganado Yo he entrado Tú has salido Porque eres un puto Y tú formolado Joder Es que soy la final En la field Soy el MC El Mauricio si te ganará